Este domingo en la ciudad de León se inaugura una nueva etapa del Centro de Arte Ortiz Gurdian al agregarse a este la Casa de John en la cual estará instalada de manera permanente una colección de arte contemporáneo. Nos acompaña la Coordinadora Cultural de este proyecto, Juanita Bermúdez. Buenas noches, Juanita. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ti, Carlos, por estar aquí. El Centro de Arte Ortiz Gurdian la gente lo ha conocido durante muchos años como un museo en toda regla en la ciudad de León que reúne diferentes colecciones de arte contemporáneo, de arte internacional. ¿Qué es lo que se incorpora ahora con esta expansión, con la Casa de John? Bueno, la Casa de John es una casa de arquitectura leonesa, muy hermosa, de cuatro corredores con un jardín en medio y una serie de salones también alrededor. Y ahí decidimos pasar la colección de arte contemporáneo que antes estaba en la Casa de Herbichir a este nuevo local que es mucho más grande y eso nos permitió expandir la cantidad de piezas que estamos exhibiendo porque había muchas que estaban en la reserva y no se habían podido exhibir. Y hay más espacio para hacer montajes. Hay instalaciones que ocupan una sola pieza, por ejemplo. En realidad quedó un proyecto sumamente bien montado, con piezas novedosas. Lo que se está agregando, lo que se está incorporando, la gente asocia este tipo de arte contemporáneo con lo que promueve la Fundación, con las Bienales de Arte. Lo que se expondrá ahí son trabajos que han ganado las Bienales o que representa una muestra de los que han participado. ¿Son solamente nicaragüenses, son centroamericanos, son latinoamericanos? No. Efectivamente, toda la colección de arte contemporáneo es producto de las Bienales, tanto de las Bienales nicaragüenses como de las Bienales del ritmo centroamericano. Muchos son premios, pero desde 2009 los premios ya no serán premios, sino que en las Bienales de los países se seleccionan a los artistas que van a ir a la Bienal centroamericana. Ese es el premio, ¿no? Y entonces muchos son, antes eran premios de adquisición los de las Bienales nicaragüenses y luego normalmente se adquieren las obras. Cuando ya no hubiera un premio, ahora en esta nueva modalidad que se abolieron los premios, normalmente las piezas que se van a mandar a la centroamericana las adquiere la Fundación Ortiz Gourdean y ya pasan a ser parte del acervo de la colección. Ahora, en este caso, ¿cómo se constituye una colección? Me imagino que a vos te toca la tarea con algunos colaboradores, con otros colegas, con otros curadores de seleccionar qué entra. Debe ser algo difícil. Bueno, en realidad, don Ramiro Ortiz, que es el vicepresidente de la Fundación, es un hombre con un gusto muy definido, muy abierto hacia lo contemporáneo, lo cual es maravilloso. Y normalmente en las Bienales centroamericanas escogemos los trabajos. Él es sumamente respetuoso, yo le doy la sugerencia. A veces él tiene razón, me parece que por esto no nos convendría. Pero él ha estado siempre involucrado en la selección de las obras. Y para las nacionales se elige siempre un cuerpo de curadores o antiguamente unos jurados, que eran los que juraban las obras, que se iban a hacer premiadas o las que se mandan a la Bienal Centroamericana. ¿Qué tipo de obras quedaron finalmente o quedarán en esta colección? Danos una idea, más o menos. Bueno, hay muchas obras, muchas de las obras son instalaciones. Instalaciones grandes, complejas y realmente muy hermosas. Y también hay una sala de audiovisuales en donde hay animación, hay dos plasmas muy grandes en donde se pasan con un menú todos los videos que han sido premiados en las Bienales. Está ahí, por ejemplo, una entrevista a Ernesto Salmerón, narrando todo el recorrido del muro, desde el muro de salir de Granada, cuando vino a Managua, cuando fue a El Salvador y finalmente cuando llegó a Venecia. Los trabajos... Ese es el muro que era en un camión. Exactamente, en el gringo, que era un IFA, y que iba reguardado por dos retirados, uno del ejército y otro de la conta. Realmente, pues, todo un proceso histórico ya es una pieza insignia, ¿no? Que lamentablemente no quedó con nosotros, porque él adquirió la Tate Collection de Londres, en Venecia. Ahora, esta casa se suma a lo que ya existía, de manera que el visitante a este centro de arte, supongo que después de la inauguración de este domingo, pues, va a poder tener acceso, por una parte, de arte clásico, arte moderno, esto que llaman ustedes arte contemporáneo, que está integrado por instalaciones, por videos, por otras formas, digamos, más innovadoras de manifestaciones artísticas. Claro, sí, en realidad que ha habido una suerte de reestructuración de las cuatro casas, porque donde antes, por ejemplo, teníamos la colección de arte contemporánea, se montó una colección de arte latinoamericano, que era una pena no tenerla exhibida. Y hay obras maravillosas de artistas, de grandes maestros, de Argentina, de Colombia, de Ecuador, de Perú, de México. ¿Y esa colección se origina en la colección privada de don Ramiro Ortiz o fue adquirida especialmente para eso? No, esa fundamentalmente formaba parte ya de la colección. ¿Cuántas piezas de arte reúne en este momento, o reunirá el Centro de Arte Ortiz Gurdian, integrando en esto, pues, instalaciones, videos, cuadros artísticos, como se conoce? Alrededor de unas 300 piezas, en las cuatro casas, porque hay, bueno, el arte latinoamericano, luego tenemos arte de finales del siglo XV, en la casa Norberto Ramírez, que fue la primera casa que se inauguró en el año 2000, luego en la del Bichir, que tenemos ahora el arte latinoamericano, en la casa del Gadío, tenemos una hermosa colección del Grupo Praxis y la colección Integración, que es arte centroamericano, montado por cinco galerías centroamericanas en una exposición que nos invitaron para conmemorar el 40 aniversario del Bessie. Ahora, este es el museo de arte más completo que existe en Nicaragua. Ah, sin lugar a dudas, y modestia aparte, pero... ¿No hay en Managua algo parecido, comparable? Probablemente hay personas que tendrán sus colecciones privadas, pero que estás hablando de más de 300 obras. Yo invito al público a que lo vaya a ver, vos seguramente estarás con nosotros, y realmente es impresionante, yo creo que es un referente cultural, no solo de Nicaragua, sino de Centroamérica, porque hay museos hermosos, Marte, El Salvador, es un museo súper lindo, pero no tienen la colección que tiene la Fundación Ortiz Burdeán. La lógica de este centro de arte es que estas son exposiciones permanentes, o también es un lugar donde en determinado momento hay una sala abierta para presentar una nueva exposición de un artista. Me alegra que me preguntes eso, porque precisamente tanto en la Casa del Bichir como en la Casa de John se ha destinado una sala para exposiciones temporales. En la Casa del Bichir, que básicamente hay pintura, tenemos una exposición de Ramiro Lacayo de John, que es de su época de 2009 actualmente, cuando un poco hacía figuración y ahora es totalmente abstracto. Y en la Casa de John tenemos otra sala para exposición temporal que estamos inaugurando con Patricia Belli. ¿Qué horario tiene este museo en León? A veces la gente dice, bueno, voy el fin de semana, ¿está abierto sábado y domingo? ¿Qué es cuando más oportunidad tiene la gente? ¿Está abierto todos los días de la semana? ¿Qué día cierra? Se cierra lunes, como normalmente sucede en todos los museos del mundo. Pero todos los días está abierto de las 10 de la mañana a las 6 de la tarde. Me imagino que para la gente de León, este museo, este centro de arte, porque así lo llaman, aunque para mí es un museo, debe ser un elemento de orgullo en la ciudad, de tener ahí concentrado tanta obra de arte. Se escogió León, se escogieron estas casas coloniales, se escogió evidentemente un proceso de selección muy riguroso, pero bueno, para León, es decir, eso es parte de León ahora. Inevitablemente, o indudablemente es parte de León, solamente de que nosotros tenemos un buen plan de eventos y de proyectos y de talleres para abrir más el centro, porque el centro ha estado abierto desde 2000 y no tenemos el flujo, no sentimos que la gente de León, lamentablemente no la sentimos motivada. Yo puedo contar con los dedos de las manos la gente que frecuentemente visita el centro, que se siente orgullosa, que lleva a sus amigos, pero por lo general es poca la asistencia leonesa. Fundamentalmente es de gente extranjera, de turistas o gente que por referencia, coleccionistas de arte de Centroamérica o de Estados Unidos que vienen a verlo. Universidades, estudiantes de arquitectura, gente que estudia arte. Eso debería de ser. Hay visitas de escolares, pero vamos ahora, tenemos una persona encargada especialmente de estar fomentando el interés de los colegios y las universidades para que asistas con más frecuencia. Ahora, el domingo a las 5 de la tarde es la inauguración. Ese es un evento cerrado, de invitación, es abierto al público. ¿Cuándo puede el público ir a conocer ya esta nueva etapa del Centro de Arte? Bueno, se han invitado a muchas personas, se han mandado alrededor de 1.300 invitaciones con mucho énfasis en León. Me imagino que por ser domingo a las 5 de la tarde, tal vez gente de fuera no llegue tanta, pero creo que en León sí ahora hemos sentido un gran entusiasmo y una gran curiosidad por este nuevo centro. Y mucha gente, pues, cuidado no me invitan y eso. Y luego, pues, no van a pedir tarjeta para entrar, pero a partir del martes, porque el lunes va a estar cerrado, pero el martes 12 ya está abierto al público en horario normal. Hay un ticket baratísimo, pues, en realidad que es como una colaboración, 20 cóndor, la entrada, y tener derecho a ver las cuatro casas, hay aparatos interactivos, hay unas touch screen para, en donde te puedes comunicar a Google Art y a los museos del mundo. Gracias, Juanita. Hay que ir de nuevo al Centro de Arte Ortigurdián después de esta inauguración de la colección de arte contemporáneo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!